Cheva, yo no me puedo ir sin despedirme de mi padre, ¿sabes? Le voy a escribir una carta a cada uno. Ah, bueno, bueno. Viene acá, viene acá, viene acá. Usted viste que para eso aquí está su secretario, ¿no? A ver, a ver, a ver. Viste. Ok. Querido papá Jacobo, usted es lo más grande que yo tengo en la vida. Bueno, ¿por qué? Porque para empezar usted, usted a mí me enseñó a distinguir entre el bien y el mal que llevamos todos por dentro. Espérate, Cheva, espérate. Es que son tantas cosas que yo quiero escribirle a mi viejo que no sé por dónde empieza bien. Ya va, sí, déjame organizar mi idea. Borre eso, borre eso. Pero sí está precioso, mi Perla. Es increíble la relación que tú tienes con tu padre. Es que le hablas así tan bonito, tan dulce. Mira, Sebastián. Si los hombres pudieran salir embarazados, yo estoy segurísima que mi papá me hubiese parido a mí, ¿sabes? Cómo me gustaría que el día que me casara el hombre que me tocara, bueno, aprendiera a ser una buena madre. Porque yo sé que lo único que voy a saber ser yo es un buen padre. No, chica. El que tu mamá haya sido dura contigo no tiene nada que ver. Mira, yo estoy seguro que tú vas a ser una tronco de madre. Si no, mírame a mí como me adoptaste. Sí, Cheva, tronco de madre. Y dejo abandonado al pobrecisco así. No, juegue. Mira, ¿sabes qué? Vamos a seguir. Mejor sigue escribiendo ahí. A ver. Papá, tú me dijiste, viejo, que confiabas en que yo iba a hacer lo correcto, pues. Y no piensas que te equivocaste, no. Aunque parezca todo lo contrario, yo sé que por encima de todas las personas tú eres el único que me va a entender. Papá, quiero que sepa que no los abandono. Y menos a usted. Que llevo sus consejos aquí en mi corazón como si fueran mis mandamientos. Y que me va a costar mucho, viejito. Yo no escucho a su voz todos los días. Que me suelen mis oídos cada vez que tengo una pregunta o una duda. Pero yo confío en que, en que como siempre tendré una respuesta, viejo. Porque tú, papá, me la enseñaste mucho antes de que me equivocara. Por eso tomo esta decisión. Perdóname si te voy a sufrir. Pero sufriría más viendo cómo me consumo sin poder vivir ni realizar este amor que siento verdadero, pero que no me pertenece. Cuídese mucho. Cuide a mi mamá. A Benayo. A Francisco y a Micheo. Mire, que usted es un súper papá. Y por favor, manténgase vivo, ¿sí? Porque eso es lo único que hace que yo vaya en la vida sin miedo. Te parto tan bella, mi perla. Por favor, no te vayas. No te vayas. No me dejes solo. ¿Qué vas a sentir, mi perla? No. Mira la hora que es. No juegues, Cheva. ¿Ya se fue el último ferry? Sí, no nos dimos cuenta. Lo que pasa es que yo estoy bien removida por todas las cosas que estoy sintiendo, pues. Y bueno, porque las despedidas me ponen bien triste. Mira, y se puede saber por qué, Carlos, tú no me dijiste qué hora era. Es que el tiempo se me pasó volando y no me di cuenta. Yo te conozco, amigo. Mira, tú te sabes la hora. Así no mires el reloj, ¿sabes? ¿Por qué lo hiciste, Cheva? Lo hiciste a propósito para que yo no me fuera hoy, ¿verdad? ¡Cisco! Uy, Cheva, no sé. Yo llamo ese carrecito al celular, no contesta. Y tampoco está en la casa. Bueno, tranquila, que es fin de semana. Ese seguro está de pachanga. Ay, no sé. Yo no sé por qué, Sebastián, pero yo siento así como... Ay, yo siento así como angustia con ese niñito, ¿sabes? ¿Será porque te vas y te encomendaron a cuidarlo? Sebastián, prométeme que tú lo vas a cuidar, por favor. ¡Cúrame! Prométemelo hasta que llegue Juan Andrés, ¿sí? Sí, 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 sí. Pero quien va a cuidar a Juan Andrés cuando él regrese y no te encuentre. Porque mínimo a ese hombre le da una depresión. Bueno, él me dijo que se iba a limpiar de su historia de hombre casado. Por eso se fue de lejos. Tengo mucho miedo, Cheva, ¿sabes? Mira, es mejor vete a dormir, que yo mañana te llamo tempranito para que llegues puntual al ferro, ¿sí? Ajá. ¿En serio me vas a despertar? ¿Me vas a llamar? Porque yo sé cómo eres tú. A lo mejor te inventas otra excusa para que yo no me pueda ir. Chica, ¿y entonces cuál es la desconfianza? Es obvio que no quiero que te vayas en la isla, pero entiendo tus motivos. Además, yo siempre te he apoyado en todo, ¿o no? Cierto. Yo no sé qué haría si no te tuviera, amigo. Ay, bueno. Por qué, bueno. Ya te llamo tempranito. Uy, ay, 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 recorri. ¿Qué pasó? Yo sabía, yo sabía. La maleta que se me quedó en la oficina. No sé dónde cariño tengo la cabeza. Bueno, pero quieres que vaya a la bus que te la traiga. No. No, 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 quédate tranquilo, que yo mañana paso tu perrito, te llamo para el ferry y la recorre. Vete, recorre, para que descansa. Quiero. Y yo a ti, mami. Cuídate, ¿viste? Descansa. Chao. Chao. Bueno, o sea, lleva, llegó la hora. Ahora sí, pues. Dejas tu isla y comienzas a olvidar Juan Andrés. ¿Quién será? Sebastián tiene llaves, Efraín y Gustavo también. Ay, Diosito, que no sea nadie conocido, por favor. Porque aquí no tengo ganas de mirarle la cara a nadie hoy. ¡Voy! Pasen, pasen por aquí, señores. Pasen, pasen. ¿Qué les puedo ayudar? Buenas. Buenas, señorita. Buenas. El señor Juan Andrés Gutiérrez. Él no se encuentra. Yo soy su asistente. Si quieren decirle algo, me lo pueden decir a mí. Venimos a participarle que su hermano Francisco sufrió un accidente anoche en su moto. Sí. No, eso no puede ser. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo lamento, señorita, pero... el muchacho no sobrevivió. No. No. Pero, por Dios, es un accidente. ¿Cómo ustedes me dicen que es un accidente? ¿Pero qué fue lo que pasó? Francisco es un niño. Díganme, por favor. Al parecer, el muchacho salió anoche de una fiesta en donde había consumido mucho alcohol. Y, bueno, se mató en el acto. Ay, Dios. Dios. Mirecita, yo lo estaba cuidando. Yo lo estaba cuidando. Él se estaba portando bien. Te lo juro que se estaba portando bien. Tiene cómo comunicarse, por lo menos, con el hermano. En estos casos, lo mejor es avisar cuanto antes. Ay, Dios mío. Con Andrés, mi amor. Él es un chamito así, flaquito, flaquito. Tiene el pelito largo, así como por aquí, señores. El de él, su pinta es así desde sus pistas, ¿sabes? Y tiene carita de ángel. Sí, señora, pero hay pruebas que lo identifican. Ese joven era Francisco Gutiérrez. Ay, no puede ser. ¿Qué pruebas, vale? No puede tener ninguna prueba de Margarita. Hay un montón de muchachitos que tienen costo. Sí, señorita, pero esa moto estaba registrada a su nombre. Y además hay varios documentos que lo identifican. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué tiene? ¿Y esto es policía? Teo, teo, señorita. ¿Están diciendo que Francisco tuvo un accidente en la moto? ¿Qué Francisco se mató? ¿Qué? ¿Qué Francisco se mató? ¿Un accidente? ¿Cómo? No, señorita, por favor, resistemos que alguien nos acompañe al amor y a identificar el cadáver. Ay, Seba, ¿qué hago? Sebastián, como yo le digo a Juan Andrés que su hermano se mató. Como yo le digo que él es la razón de su vida, se murió. Yo no puedo. Ay, ¿qué hago? Ay, yo tampoco me lo voy a perdonar. Él me dejó, me dejó a su hermanito para que yo lo cuidara. Perla, pero fue un accidente. No, yo lo tengo que llamar a Sebastián. No, 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 espera, 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 espera. ¿Por qué mejor no vamos para la morgue y averiguamos a ver si se trata de Francisco? ¿Qué? Vamos a averiguar. Tú no escuchaste a la policía. Ellos vieron sus papeles. Era su voto. Hazme caso, hazme caso, mi Perla, hazme caso. Yo sé lo que te digo. No perdemos nada con averiguar. Pues entonces yo. Tenés razón. Me lo voy a buscar ahorita mismo a Elizabeth. ¿Qué? 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 ¿A la loca histérica esa? No, 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 para que te forme un lío. Ella es la esposa de vueltra. En cambio yo no soy nada de él. Mi Perla. Ay, caramba. ¿Se puede saber qué haces tú aquí, chica? Ah, no, no, claro, claro. Viniste a averiguar si mi marido estaba aquí. Se había regresado, ¿no? Es que tú no te cansas. Francisco tuvo un accidente. Y mató. No, ya va, ya va, ¿qué? ¿Cómo que? ¿Cómo que Cisco se mató, chica? No, 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 esto no puede ser, claro. Esta tiene que ser una broma tuya. Si tú viniste para acá para averiguar de mi marido, para averiguarme la vida como siempre, eso. Dios, ¿cómo tú crees que yo voy a joder una cosa así, por favor? Bueno, de ti se puede esperar cualquier cosa. Mira, ¿sabes qué? Llama tú a la policía. Créeme, por Dios, tienes que llamar a la policía para que pregunte, pues ellos fueron a la oficina a buscar a Juan Andrés. Dios mío, qué bueno va a ver ese muchacho. Es porque siempre tenía que manejar como un loco, ¿vale? Juan Andrés. No, 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 ya va. Tiene que saberlo, tiene que venirse inmediatamente para allá. No, pero espérate, espérate. Primero tenemos que ir a la morgue, a... A reconocer el cuerpo. Yo creo que lo mejor es que vayas tú. Yo. ¿Yo? Yo, porque yo, ¿no? Bueno, porque tú eres la esposa de Juan Andrés. Ah, claro. Claro. Ahora sí soy la legal, ¿verdad? Ahora sí soy la esposa. O sea que yo me encargo de los muertos y tú te encargas de gozar a los vivos. ¿Está bien, pues? Elizabeth, por favor. Se trata de tu cuñado, ¿sí? No, usted. No sé, no sé. Es que... Es que... Eso del amor, que los muertos me ponen mal. A mí no sé por qué, pero me da mucho nervio, ¿ves? Y además, ni mi papá ni mi mamá están para que me acompañen. No voy a ir, no. Yo voy contigo. ¿No? ¿No? No, 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 no. Yo contigo ni para la esquina, chica. Pero voy a hacer que me confundan con alguien como tú. ¡Ok! ¡Ok! Entonces, trágate tus insultos. Yo me encargo de todo. Yo voy a ver. No hay ningún problema. Pero ¿tú crees que me puedas prestar tu baño? Por favor, chica. No, 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 está bien. Está bien, Sayoa, tú tienes razón, sí. Sí, es verdad. Yo soy la única familia que le queda en la isla. Entonces, vamos. Vamos, vamos, ven. Vamos. Vamos. Ya. Entonces, ven. ¿Qué? ¿Qué? Doctor, disculpe. Usted, usted es el médico forense. Así es, ¿en qué puede ayudarle? Venimos a reconocer el cuerpo del muchacho Francisco Gutiérrez. ¿El que murió en el accidente de moto? Sí, podemos ver. ¿Y qué relación tienen ustedes con él? Solamente la familia puede entrar. Ella es su cuñada. Sí, yo soy su cuñada y ella es mi prima. Bueno, quiero decir, ella también es la familia de mi cuñado. ¿Sabes que podemos pasar a verlo? Está bien, sígame. Ay, querés, si te la iba, yo te lo puedo. Te lo suplico que no sea Francisco. No, семiño. No, nunca lo suplico. Yo no se la iba a tener dans puramente la vida.